La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital También está integrada la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación por Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua, Ucayali Radio Quillabamba en la convención y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado Son emisoras con el carisma dominico en el Perú Hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión en este y en otros horarios están transmitiendo A Pensar Más Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajas. Amarca a Emetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo También radioactiva en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta Y también un saludo para nuestros amigos del Centro Comercial Arequipa Norte Donde nos cuentan que nos ven a pantalla gigante Así que con todas estas radios, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa que es www.radiosantarosa.com.p Y también a través del Facebook donde nos están mirando muchos y también a través del YouTube en transmisión en vivo Bien, vamos a saludar a Rosa María Palacios que ya nos espera con la mención de la Pontificia Universidad Católica del Perú Y con todo el análisis de la última semana electoral Rosa María, muy buenos días y felices Pascuas porque estamos en este tiempo especial de Pascua de Resurrección Adelante Así es, Abel, feliz Pascua para ti, feliz Pascua para toda nuestra audiencia Estamos en tiempo de Resurrección Lamentablemente con noticias muy tristes también que comentaremos hoy Pero lo primero es lo primero Vamos con nuestra mención Bueno, ahora puedes elegir entre más de dos, trescientos cursos virtuales de pregrado y pregrado de la PUC Desde cualquier parte del país Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad Ingresa a cursos libres de pregrado PUC.edu.pe O cursos posgrado PUC.edu.pe Pontificia Universidad Católica del Perú Y bueno, Abel, sí, hoy tenemos que hablar por supuesto de política Pero tenemos también que hablar de salud El fin de semana ha sido mortal El día sábado doscientos noventa y tres muertos Ayer doscientos cincuenta y tres muertos Todas las cifras Todos los techos que tenía la pandemia en el Perú se han roto este fin de semana El número de fallecidos es gigantesco A pesar de todas las medidas de cuarentena que se impusieron en febrero A pesar de la cuarentena que tenemos estricta durante esta Semana Santa Pues la enfermedad se sigue expandiendo Y al expandirse con estas nuevas cepas Brasilera, sudafricana, británica, en fin Se hace más contagiosa No necesariamente más mortal Pero sí más contagiosa Y al estar más gente contagiada Pues hay muchas más víctimas Y eso es lo que estamos viviendo en estos días Una mortandad que no tiene cuándo acabar Y una esperanza, ¿no es cierto? Que se va alargando y alargando Porque la vacuna no llega, ¿no? Es una Pascua ciertamente de resurrección A la vida, a la fe, pero también nos abre los ojos a una inmensa carencia El gobierno ha anunciado anoche, esta madrugada He visto en la nota de prensa, en el Ministerio de Salud Un cambio en la estrategia de vacunación Para vacunar por territorios Esto es lo que ha hecho el Ministerio de Salud siempre Peinar zonas Es decir, se entra a una zona Se buscan a todos los niños menores de un año Los niños se van a tomar vacunación de polio, etc. Y se vacuna todo Lo que van a hacer ahora es hacer eso Pero con los mayores de 80 años Después de las elecciones El miércoles 14 de abril Arranca una vacunación Para buscar a todos los mayores de 80 años Que faltan En este momento en Lima y Callao Para que nadie mayor de 80 años Se quede sin vacunar En el territorio de Lima y Callao Y luego van a expandir a los territorios de la nación ¿Por qué es tan importante vacunar a los mayores de 80 años? Porque son los que mueren Lamentablemente en esta enfermedad Los primeros en caer Y los que han caído en mayor proporción En mayor número Son los mayores de 80 años A mayor edad Mayor posibilidad de morir Y eso lamentablemente No va a cambiar Tenemos que atacar ahí Donde la enfermedad está atacando Y ese es el primer ataque Al tener vacunados A todos los mayores de 80 años ¿Significa que esas personas ya no se van a enfermar? No Significa que esas personas no van a morir Eso es lo que significa Sí se pueden enfermar Y sí pueden contagiar a otros Pero ya no van a morir Y eso significa liberar camas UCI Eso significa descongestionar hospitales Por eso es muy importante Por eso es muy importante Vacunar a todos los mayores de 80 años Con sus dos dosis completas Terminar ese proceso Por territorio Porque vas liberando todo el territorio Es decir, ya ese territorio No va a tener demanda De camas y de hospitales En mayores de 80 años Porque están todos vacunados Eso es lo que se tiene que hacer Eso es lo que se ha decidido Ha habido cierto escándalo Porque algunos colegios profesionales Que tuvieron la oportunidad De presentar sus padrones Colocaron en los padrones A personas menores de 60 años Y eso no está bien O con 60 años Cuando les habían pedido mayores de 65 o 70 Eso no está bien No es transparente No son personas de primera línea Son personas de segunda línea Es decir, yo no dudo Que un biólogo Que trabaja con muestras de COVID Tenga que estar vacunado ¿No es cierto? Pero psicólogos Nutricionistas Personas que no trabajan En la primera línea de COVID Han estado siendo vacunados En la última semana Con gran protesta Con gran protesta Entonces, ojo La vacuna fuera de edad Es para primera línea Nada más El resto tenemos que esperar Tenemos que esperar Porque eso es lo justo Lo que nos toca Yo tengo 57 años No me toca vacunarme Hago un trabajo difícil Sí, soy periodista Pero no estoy en la calle Me estoy cuidando en mi casa Entonces, de esa manera Contribuyo a no agnomerar un hospital Nadie está libre De infectarse de una manera Absolutamente casual Y absolutamente ¿Qué les puedo decir? Imprevisible ¿No? Conozco casos de gente Muy joven Que se ha infectado Por cuidar A personas enfermas mayores Que no había quien las cuide O conozco gente O conozco gente Que fue a una consulta médica Y salió con COVID Y una consulta médica Impostergable Entonces, ojo Nadie está libre De estar enfermo Nadie está libre De no necesitar cuidado Ya no hay nadie Creo que en el Perú Que no tenga a alguien cercano Que sea enfermado Que ha muerto Pero tenemos que seguirnos cuidando ¿Cuánto tiempo? Me dirán ustedes Mínimo un año más Los cuidados que estamos teniendo ahora Mínimo un año más Hasta que el 95% de la población Esté vacunada Hasta que todos hayamos Alcanzado la inmunidad Hasta que una segunda ronda De vacunas esté disponible Para todos De una manera masiva Así están las cosas a ver Y esto es la parte más crítica Porque estamos yendo a votar El próximo domingo En esta situación Entonces hay que extremar el cuidado Y creo que va a ser bien claro Para la mayoría Que si uno llega Y ve una aglomeración Media vuelta y se retira Y eso lo tiene que tener claro la OMP La gente no va a hacer colas inmensas Bajo el sol Una o dos horas Y yo sí en eso le recomiendo a la OMP Que tenga mucho cuidado Por mi experiencia En muchas elecciones Normalmente hay una cola Única para entrar al colegio Para que haya orden Ese es un error Es un error garrafal En esta elección Tienen que haber Diez colas para entrar al colegio No una Diez Y se van dividiendo por mesas Pero si hacen una cola Para entrar al colegio Que demora Adentro no te demoras nada Pero normalmente El cuello de botella Está en la puerta del colegio Entonces si te vas a demorar Una hora bajo el sol En una cola para entrar Ni hablar media vuelta De tu casa Ese es el problema Sobre todo En colegios grandes Yo sé que han dividido A la población En muchos más locales De votación Y eso es muy bueno Y eso va a aligerar Pero si uno llega Y hay una sola cola Para entrar Y una sola cola Para salir Como habitualmente Organizado En las grandes unidades escolares Y esa cola Es inmensa Por más que avance rápido Porque siempre avance rápido Si yo voy a estar parada En un sitio Donde no tengo distancia social Con el de adelante Y con el de atrás Media vuelta Y me voy O sea Ese es el problema Porque estamos En el pico De los picos De la mortalidad De la pandemia No estamos En una situación fácil Estamos en una situación difícil Y todo hace pensar Que después de las elecciones Vamos nuevamente A un confinamiento Porque tiene que bajar El contagio El contagio se ha quedado Estacionado arriba Bajó un poquito Comenzó a descender Y poco se quedó ahí De ahí está estacionado Y hemos entrado Igual que el año pasado En junio y julio A una meseta De la cual no salimos Entonces Tenemos que bajar El contagio A mayor vacunación Por cierto Menor expansión Del contagio Pero para que tenga efecto Tienes que haber vacunado Por lo menos A la mitad de la población Y estamos A años de eso A este ritmo A años de eso Entonces No se puede Con 600 mil vacunados No llegamos A ninguna parte Tenemos que llegar Básicamente A la población adulta ¿No es cierto? Que son 25 millones A 12 millones De vacunados Ahí sí Más o menos Ahí sí ¿No es cierto? Es decir 20 veces Lo que se ha vacunado Ahora Entonces Y el problema Sigue siendo el mismo No hay vacunas No hay en el mundo Vacunas Y todos los candidatos Que ofrecen Sí, sí Vamos a vacunar A todos Y cuando les preguntas ¿Cómo? ¿A quién le van a comprar? No, le vamos a comprar A todos Ya, muy bien A todos le van a comprar Excelente ¿Y? ¿Por qué no viene? ¿Ustedes creen Que los de acá Los que están ahora En el poder No quieren comprarle A todos también? Hay ciertamente Un problema Con la vacuna china ¿No es cierto? Sinopharm Puede entrar Con dos millones De dosis Pero hay que dar Otro permiso provisional Y dije No quiere dar Otro permiso provisional Hasta que no esté Aprobado Sinopharm Por la OMS Que está a punto De serlo O sea Parece que esto Se va a resolver En los próximos días Pero son ese tipo De problemas Los que detienen Y detienen Y detienen La vacunación Mientras tanto A ver Volamos a ciegas A partir de Ayer A la medianoche No se pueden Difundir Encuestas Ojo Parece que hay Algunos colegas Que no entienden O no conocen Bien la ley Yo si puedo Hablar de las encuestas De enero De febrero Y de marzo Y la Incluso de la encuesta De ayer Todas las realizadas Antes Si se puede hablar Lo que yo no puedo hacer Es difundir Una encuesta Que no haya sido Difundida Hasta ayer Hasta ayer Domingo A la medianoche Es decir Yo no puedo hacer Una encuesta Hoy Y difundir La mañana No puedo ¿Hasta cuándo? Hasta el momento En que se da El flash electoral A las 7 de la noche Este domingo No hay difusión De nuevas Encuestas Eso no quiere decir Que las empresas Encuestadoras No las hagan Si las hacen Porque el domingo Tienen que presentar Un trabajo Y ese trabajo Tiene un seguimiento Durante la semana Entonces Alrededor del jueves Probablemente Hay algunas empresas Que han hecho Y el sábado Todas las empresas Que presenten Resultados El domingo Van a hacer un simulacro Ese simulacro Del sábado Es bastante más preciso Que el boca de urna Porque es con cédula Etcétera Y el boca de urna Mucha gente miente Entonces Ese es más preciso Y eso es Lo que vamos a ver Como flash electoral Eso es lo que vamos a tener Pero Durante la semana ¿Podemos hablar De lo que Hemos visto ayer domingo? Sí, por supuesto Ningún problema ¿Se pueden hacer Encuestas? Por supuesto Ningún problema No se pueden difundir A través de los medios De comunicación social Se pueden difundir Difundir de manera privada Sí Y el tema es ese Que privadamente Millones de peruanos Las conocen Lo que nos lleva A lo absurdo De la prohibición En muy pocos países Del mundo Se le prohíbe Al elector Tener una herramienta Informativa Que es útil ¿Por qué? Porque yo quiero Decidir En torno No solamente Al cual me parezca Al mejor Sino en torno A la utilidad Que yo le puedo dar A mi voto Y tengo todo ese derecho Porque finalmente Estamos hablando De una elección Peleadísima Si ustedes me dijeran Hay dos claros ganadores Ya que me importa Tener información Esta semana Hay dos claros ganadores Subirán un poco Bajaron un poco No hay ningún Claro ganador No hay claro Ni siquiera hay Dos que se fijo Pasa a la segunda vuelta O uno que fijo Pasa a la segunda vuelta No hay nada ¿Qué ha detectado La encuesta de Ipsos Y la de IEP? Que si se parecen Si es que comparan Lo que tienen que comparar Es decir La encuesta de apoyo Se ha presentado Con votos válidos Y la encuesta de IEP Se ha presentado Con votos emitidos Entonces Eso es Eso hace una diferencia Porque la encuesta de apoyo Es simulacro Con cédula Y la encuesta de IEP Es La encuesta de IEP Es encuesta telefónica Eso marca diferencias Metodológicas Muy importantes Pero en términos generales ¿Qué han detectado Ambas? El ascenso De Hernando de Soto El ascenso De Hernando de Soto Y también De Keiko Fujimori Y el descenso Claro De Yori Lescano El descenso De Forsyth Y el descenso Si me permiten Para no equivocarme Claro El descenso El descenso El descenso De Ioni Lescano El descenso De De López Aliaga El descenso También de Verónica Mendoza El ascenso De Keiko Fujimori El ascenso De Hernando de Soto El ascenso De Pedro Castillo Hay tres que suben Castillo por la izquierda Y por la derecha Keiko Fujimori Y Hernando de Soto Y tres que bajan En realidad Cuatro Baja López Aliaga Por la derecha Yore Lescano Por la izquierda Centro Verónica Mendoza Por la izquierda Y George Forsyth Baja también Por el centro Y dicho sea de paso George Forsyth También dio positivo A COVID ayer Así que Su última semana Durísimo La va a pasar en cama Es dura esta enfermedad Y no es el primer candidato Con COVID Hemos tenido A Ciro Galvez Que no pudo asistir Al debate Por COVID A Julio Guzmán Con COVID Es decir Entre los vacunados Y los que han tenido COVID Hay varios que tienen anticuerpos Pero bueno Keiko Fujimori Sube un poquito Pero ¿Por qué? Porque el voto De Keiko Fujimori De Hernando de Soto Y López Aliaga Es el mismo votante Es el votante Conservador de derecha López Aliaga Fue un desastre En el debate Y yo me alegro Les digo con toda sinceridad Que una persona Que ha insultado A las periodistas mujeres Y a las mujeres en general Y que ha atacado Sin parar A todos los periodistas peruanos Tenga el descenso Que merece tener No es una persona Apta para estar En una segunda vuelta De verdad Y yo Ustedes saben Que yo no hago campaña Por ninguno A todos los miro Pero este caso En particular Ha sido una amenaza Directa Constante Y sistemática Contra los valores Fundamentales De la vida democrática De un país Me alegro mucho Que haya caído Porque significa Que el voto De derecha Conservador Por lo menos Quiere dos dedos De frente Entonces se han causado Hacia Keiko Fujimori Pero con más entusiasmo Con más subida Si quieren Hacia Hernando de Soto De Soto Sin embargo Está en problemas Ayer Tuvo varias entrevistas En la televisión Y dijo Y dijo cosas Que son difíciles De sostener En una campaña A una semana De las elecciones Le dijo a Jaime Bailey Que ellos no iban a traer Ninguna vacuna Que los privados Iban a traer las vacunas Y iban a concursar Entre ellos Eso suena bien Si es que hubiera Un mercado de vacunas Para privados El problema Es que los laboratorios Farmacéuticos Solo le venden A estados No privados Y dos Si tu garantizas Vacunación A todos los peruanos Tienes que garantizar Que la mayoría De los peruanos Reciban la vacuna Gratis Porque no la pueden pagar Porque a la mayoría De los peruanos O a todos los peruanos Nos interesa Que todos Estén vacunados No nos interesa Que unos pocos Estén vacunados Y parece que Soto No sabe como Funciona el programa Nacional de inmunizaciones Infantil Que es gratuito Para todos los niños Del Perú Porque a todos Los niños del Perú Sean niños pobres O niños ricos Les interesa Que todos Estén vacunados Contra la polio Que todos Estén vacunados Contra Sarampión Contra Rubiola Contra Paperas Contra todo Lo que se vacuna hoy No es un asunto Individual La vacunación Nunca es Un asunto Individual Nos inmunizamos Como manada En algunas otras cosas Podemos tener Decisiones individuales En esa no En esa necesitamos Que el 95% De la población Se inmunice Para que las enfermedades No corran A través de la sociedad Y yo Como ustedes saben No soy fan Del colectivismo Ni mucho menos Pero en este caso Sí Porque no hay otra Forma de hacerlo Creo que el señor Lesoto no sabe Cómo funciona El programa nacional De inmunizaciones Probablemente Uno de los mejores Programas de salud Que tiene el Perú Si algo sabe hacer El Perú Es vacunar De hecho Las 600 mil vacunas Que están Porque en realidad Son un millón Doscientas mil Pero las 600 mil Personas vacunadas Con sus dos dosis Ya están vacunadas Las vacunas Se están acabando Esta semana Ya no hay más Que poner Ya las pusieron todas Ya no hay Entonces no es Que no se pongan Las que llegan Se ponen inmediatamente No es que no tengas El personal La velocidad Ningún problema Para ponerlos Ningún problema Para distribuirlas Para ponerlas En eso no han habido Problemas Despacio Errores Padrones Mal hechos Lo que ustedes quieran Pero vamos a una Vacunación universal Preocupa mucho Con un candidato A la presidencia Día Que él no va a traer Ninguna vacuna Y eso es lo que ha dicho Y ha dicho otras cosas Como Él no va a permitir Que ningún pobre Entre al Perú Es una forma De discriminar Bien extraña Yo Sugiero que Se prohíba Que un delincuente Entre al Perú ¿No es cierto? Pero si prohíben La migración Por pobreza Ningún peruano Podría salir del Perú Y para él Haber sido una persona Que se educó En Suiza Y no en el Perú Debería entender eso ¿No? Siendo él también Habiendo sido él también Un migrante En fin Keiko Fujimori Ha sacado Toda la batería Moderada Está tratando También de moverse Hacia el centro Lo más rápido Que puede Keiko Fujimori No tiene el afecto Del A Ni del A B Por una razón Porque el A Percibe Que Keiko Fujimori No va a poder Ganar en una segunda vuelta Contra nadie Ustedes la consideran Un voto perdido Su fortaleza Está en el DE Abajo Donde estaba su padre Donde siempre Estuvo su padre No está abajo Hernando de Soto Por otro lado Tiene un AB Espectacular En el IEP Tiene 20 puntos En el AB Pero abajo Le va mal Pero mal Es poco ¿No? Debería mejorar Su abajo Le va bien Con los jóvenes No tan bien Con los viejos Y este El voto No está decidido Del todo ¿No? Su votación No es así firme Como una roca Nadie tiene una votación Firme como una roca Es verdad Y obviamente Hernando de Soto Es fuerte en Lima Es fuerte en Lima Es fuerte entre los ricos Es fuerte entre los jóvenes Esas son sus fortalezas López Aliaga Que gracias a Dios Como les decía Ha caído Y Yoni Lescano También ha caído Porque Yoni ha tenido Un revés importante Yoni Lescano Era muy fuerte En el sur Pero ahora Está compartiendo El voto del sur Básicamente Con Verónica Mendoza Y con Pedro Castillo Que llega A los 15 puntos En el sur Pedro Castillo Es la UPP De las elecciones Del 2020 Se está llevando El sur entero Esto ya le pasó A Verónica Mendoza Y es posible Que Verónica Mendoza No pase A una segunda vuelta Porque Pedro Castillo Le quita lo suficiente Para ponerla En tercero o cuarto lugar Sin él lograr Subir demasiado Tampoco Pero le hacen daño Suficiente Para que dividiendo La izquierda No pase Ninguno Lo mismo puede pasar Con Keiko Fujimori Y Hernando de Soto Y Hernando de Soto Y López Aliaga Lo mismo Salvo que los votos De la derecha conservadora Se concentren Y parece Parece Por estas cifras Y por las de apoyo Que se están concentrando En Hernando de Soto Si se están Congresando En Hernando de Soto Y no en Keiko Fujimori El votante Tiene que estar seguro Que Hernando de Soto Va a poder Ganar En segunda vuelta Y tiene un discurso Muy complicado Para ganar En segunda vuelta Tiene que modificar El discurso Si no lo gana Al frente Tienes Finalmente A George Forsyth Y a Johnny Lescano Que están cayendo También Johnny Lescano En esta encuesta Y está cuarto En la encuesta Con cédula De De Apoyo sigue primero Con de Soto Debajo Y Verónica Mendoza En tercer lugar Y Forsyth En cuarto ¿No cierto? Y Keiko Fujimori Abajo Pero de Soto Y Keiko Fujimori Subiendo Podría haber Un desplazamiento De Johnny Lescano Podría haber Porque IEP Lo detecta Dos días después Cayendo Eso es Muy complicado Ahora Eso es todo Lo que sabemos No sabemos más O sea Johnny Lescano Va primero Pero Puede estar cayendo Como dice IEP Acuérdense que la encuesta De apoyo Cierra El 31 La encuesta De IEP El 2 La encuesta De apoyo Más precisa Por la metodología Es una muestra Muy grande Y con simulacro Pero la IEP Es una muestra Más grande Pero con llamada Telefónica No son necesariamente Comparables Ahora Si ustedes las comparan Ambas En votos emitidos Están En En el margen De error Todos El orden El orden Cambia El orden Cambia Pero Al ser un orden Distinto O sea A ver En la de En la de Apoyo Va primero Johnny Lescano En la de IEP Va cuarto Va segundo De Soto En la de Apoyo También va segundo En la de En la de IEP Va tercera Verónica Mendoza En la de Apoyo En la de IEP Va quinta Victoria Nacional Este Forsyth Va sexto 2, 4, 5 Sexto Acá va cuarto Keiko Fujibori Acá va quinta En la de IEP Va primera Pero claro Acá tiene 8.6 Y en la de IEP Tiene 9.8 ¿No? López Aliada Va tercero En la de IEP Pero en la de Apoyo Va sexto ¿No es cierto? Entonces Pedro Castillo Va Séptimo Pero Va quinto En la de IEP Va quinto ¿Y por qué El orden Importa? Porque entran Los dos Primeros No importa Cuántos votos Saquen Entran los dos Lo único que importa Es el orden Entran los dos Primeros No importa Cuántos votos Saquen Lo cual es un problema A largo plazo Como ustedes Comprenderán Lamentablemente Para el país No es fácil Tener dos candidatos Que van a la segunda vuelta Con menos de 10% De voto emitido ¿No? Significa que El afecto Por Por esos candidatos Es bajísimo Y su estabilidad En el tiempo Es muy baja Lamentablemente El comentario Generalizado Es Salga Quien salga Pase Lo que pase Podrá juramentar El 28 de julio Pero el congreso Que va a salir De este experimento Es un congreso Que va a vacar Es un congreso Que entra a vacar Sea quien sea El que gane Sea quien sea El que gane Incluyendo a Yoni Lescano Y su bancada De acción popular Que es una bancada Vacadora Porque además Las preferencias Parlamentarias Si las vemos En la encuesta Que tengo acá De Apoyo Premia A los partidos Que vacaron A Vizcarra Entonces El humor popular No tiene ningún Problema en vacar Entonces Va primero Acción popular En el congreso Segundo Fuerza popular Dos partidos Que vacaron Sin ningún problema Tercero Juntos por el Perú Ese no es un partido Vacador Pero avanza Perí de Hernando De Soto No tiene ningún problema Considera que la vacancia Fue legítima Y normal Estuvo bien Estuvo bien Sus candidatos Al congreso Ustedes los han escuchado Acá Les parece que ahí No hubo ningún Golpe de estado Que fue inconveniente Inoportuno Pero que el congreso Puede hacer eso Que está facultado Hacerlo Entonces ahí tienen Alianza por el progreso Podemos Podemos y FREPAP Todos partidos Vacadores Los partidos Vacadores Han sido favorecidos Por el público Entonces ¿Ustedes qué creen Que va a pasar? Gana De Soto Pasa con Keiko Mismo PPK Con Keiko Muy bien Gana de Soto ¿Cuántos Cuánto tiempo Creen que va a durar Ese gobierno? Y de Soto Comete un error De análisis En el año 1986-87 El ILD Hizo un estudio En el cual Demostraba Que el 98% De las normas En el Perú Se emitían Por el ejecutivo Claro Ese era un análisis Cuantitativo Pero no cualitativo Y Lo que resulta Es que Las leyes Las emite El congreso Y el control Político Solo lo hace El congreso No lo hace El ejecutivo No es un tema De normas O de reformas Es un tema También de control Político Y de jerarquía De las normas Entonces El problema Más serio Que enfrenta De Soto Es que hay cosas Que no puede hacer Aunque él cree Que puede hacerlo todo Que no necesita El congreso Para gobernar Que no lo necesita Y luego No, no, no Yo no voy a buscar Una coalición Porque La mayoría De normas Las emite El ejecutivo Y no son Necesarias Las leyes Haya Bacán Increíble Y yo no creo Que dure mucho Ahora Tampoco creo Que dure mucho Johnny Lescano Tampoco creo Que dure mucho Keiko Verónica Mendoza Menos Tampoco Forsyth O sea Ninguno Va a durar mucho Hasta que El tribunal Constitucional No tome La decisión De decir Que no se va Acá Presidentes Como se va Pobijar No se puede Abacar Presidente Porque Van a ver Que lo va a hacer Tarda en temprano ¿Por qué? Porque estos que entran Cuando se lo apliquen A ellos Van a decir Ah no, no, no Es inconstitucional Esto es como el tema De las donaciones De campaña ¿Se acuerdan? Cuando el tema De las donaciones De campaña Se aplicaba A Humala Y a su esposa Era delito Delito Keiko Fujimori Todos sus compinches Sabieron decir Sí Bien presos Pues bien hecho Prisión preventiva Delincuentes Cuando le tocó A Keiko Miraron el código penal Y dijeron Ah Sí pues no No es delito Claro No es delito No es delito No es delito Bueno Igual Acá Cuando venga El próximo golpe de estado A cualquiera de estos Que gane Y tengamos que salir A defendernos Como hicimos la vez pasada Ahí se van a decir Sí pues efectivamente No, no, no Claro Está clarísimo Es inconstitucional Pero va a pasar Y ahí el tribunal Constitucional Va a tener que salir A defender La institución presidencial Si es que para ese entonces Tenemos el mismo Tribunal Constitucional Porque tal vez No lo tengamos Tal vez ya lo hayan cambiado Tal vez el Congreso Que entre Primero cambie Al tribunal Constitucional Y después Va acá el presidente Nombrar un tribunal Constitucional Entre julio y diciembre Lo pueden hacer Sin ningún problema Así que Estamos en un periodo De anarquía Pandémica Esa es nuestra desgracia Pero bueno Hoy día Tenemos invitados Cerrando la semana La última Pero perdón Abriendo la última semana Va a estar con nosotros Susel Paredes Número uno De el partido morado Que ha salido Golpeadito No solo su candidato Sino también Su bancada Se une la encuesta De apoyo Pasan con las Justitas La valla Vamos a estar con Susel Paredes Y también vamos a estar Con un candidato De victoria Nacional A ver A ver A ver Que lo tengo por acá El señor Jan Jan Ferrari Jan Ferrari Que va con el número Diecisiete Y que elaboró La parte deportiva De El plan De victoria Nacional Muy bien A ver Vamos a la pausa Y regresamos con ellos Sí Rosa María Antes de la pausa Permíteme decirte Porque me estaba preguntando Si hemos invitado A todos los candidatos Presidenciales Sí Sí hemos invitado Al señor Acuña Lo hemos invitado Tres meses Hemos coordinado Con la señorita Vanessa Y nunca nos da respuesta Luego al señor Forsay Hemos coordinado Ha tenido muchos cambios De jefe de prensa Con la señorita Carmen Que tampoco Nos dio respuesta Que nos decía Después, después Y después Ya no se pudo nunca Al señor Hernando de Soto Con el señor Wilder Lo hemos tenido Prácticamente ya estábamos Confirmando una fecha Luego postergó Postergó Y ahora El día jueves Que lo volvió a llamar Me dice que ya es Imposible El señor Hernando de Soto Su representante Es el señor Wilder Hemos invitado también A la señora Keiko Fujimori A través de su representante La señora Sala También nos han dicho lo mismo A la señora Verónica Mendoza Le hemos invitado También tres meses La señora Nila Es la representante Que sí Que después La próxima semana El juez nos dijo Que ya era una zona Muy ocupada Que no podía No sé Yo la veo en todos los medios Pero parece que es otro motivo El que no quiere venir Al señor John Irescano También lo hemos invitado A través del señor Señor Segura Y directamente a él Y siempre nos dejen visto Y cuando lo hemos llamado Sí, después, después, después Pero ya no Al único que no hemos llamado Al señor Urresti Porque fue muy grosero Y él dijo que te quería ver Pero en los tribunales Eso es todo Lo digo que me iba a meter presa ¿Te acuerdas? Sí, sí Miren De los 18 candidatos Hemos entrevistado Y los voy a leer de abajo para arriba Al señor Ciro Gálvez Al señor Alcántara Al señor Santos Al señor Arana Al señor José B. Antonio Al señor Salaverde Al señor Guzmán Al señor Guzmán Al señor Vingo Lea A toditos eso los hemos entrevistado ¿Ya? Luego hemos entrevistado también A Pedro Castillo Y a López Aliada Todos han venido ¿Ah? No han querido venir Y además Abel Que el pobre se ha tenido que Mandar con todo este trabajo En producción Tiene todos los nombres De todos los jefes de prensa Que han cambiado Todos los teléfonos Y todos los intercambios No ha querido venir Johnny Lescano Que era cacerito ¿Ah? ¿Quién lo viene? ¿Quién lo ve? Hernando de Soto Que he entrevistado Otras veces en mi vida Nos canceló Varias veces Eh Verónica Mendoza También Ha venido al programa Vamos a pasar Entrevistas viejas de ella Obviamente George Forsythe Ni de casualidad Este Después de que dije Que su papá me llama Que felizmente Ya me dejó de llamar Nunca más Keiko Fujimori Nos huye como a la lepra Y luego Urresti Nos dijo que Nos iba a meter presos Y Acuña Tampoco ha querido venir Todos De la tabla Para abajo Todos han venido Entonces Ayer me dice ¿Usted por quién Me va a votar? Yo le digo con sinceridad Yo por alguien Que no se deja Entrevistar por mí No voy a votar por él O bien O sea Francamente ¿Cómo voy a confiar En una persona Que no soporta Ni siquiera Una pequeña entrevista De 30 minutos Este Si no lo puede soportar Yo tampoco Entonces De ninguna manera Dice Que usted va a votar Por el niño Pero si no se deja Ni entrevistar Pero bueno Queda una semana Tiene tiempo No creo que le sirve nada Venir conmigo No Bueno Que le escriban Somos un modesto A ver Somos un modesto Programa de radio pastoral Así es Un espésimo Para la gente Que se les ponga el arroba Y que les dije a ellos ¿Por qué no vienen acá? ¿No? Se han estado invitados Por eso he leído todo Para que la gente sepa Que sí los hemos invitado Y que Es decisión propia Y que están en todo su derecho De no venir Así es Nos vamos a la pausa Rosa María Porque ya está esperando Sus paredes Pero permíteme Agradecer Rosa María Todos los saludos Que yo no sé Cómo se ha filtrado Todos los saludos Que hay en el chat Así que muchísimas gracias A todas las personas Que están inscribiendo En el chat Gracias Ay Me estoy olvidando No me olvido No me olvido Podemos ir a la pausa Feliz cumpleaños Abel Hoy día es el santo de Abel Era lo más importante Era lo más importante Y me había olvidado Feliz cumpleaños Abel No te puedo dar un abrazo Allá Pero como todos los años El año pasado Tampoco pudimos Pero estoy segura Que el próximo año Sí te voy a dar un abrazo Ahí en la radio De todas maneras Así que un abrazo Grande para Abel Que ha tenido que Sacar adelante El programa Solito Solito Todo Solo Ahí en el Multiempleo Ha hecho todo Para sacar este programa Adelante Un gran abrazo Cumpleaños Abel Y gracias a todos Los que están escribiendo Y saludando a Abel También Vamos a la pausa Y regresamos Con más Pausa ya Con Susel Ya nos está esperando Susel Paredes Pausa Vamos a pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodonco Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimbote Radio San Martín Arequipa Radio Beritas Cusco Radio Sepa Bucayaris Radio Quellabama La Convención Radio Madrid Puerto Maldonado En Guánuco Nos escuchan por Radio Guánuco Radio La Voz de Ayacucho Radio Pública en Puno Radio Cumbre en Huancayo Radio Milenia en Satipa Radio Estación Solar en Abancay Radio Oriente en Yurimaguas Radio Los Ángeles en Cajamarca Radio Activa en Cerro del Pasco Radio Continental en Guanta AMT Agua Nos pone en podcast En todo el Perú y el mundo Y estamos a través del YouTube En vivo Y también del Facebook En vivo Así es que Nos pueden ver Y escuchar por todos Los medios posibles Adelante Rosa María Palacios Que ya se encuentra Con Susel Paredes Adelante Muy bien Susel Muy buenos días Gracias por estar con nosotros Es la candidata número uno Del partido morado Que nos acompaña esta mañana No sé ¿Nos escuchan bien? Yo te escucho perfectamente Rosa María Última semana ¿Qué planes tienen Como candidatos Para enfrentar El último trecho De una campaña tan dura? Bueno Pero antes Si me permites Además de saludar a Abel Hoy es 5 de abril Y tenemos que recordar Los esfuerzos Que nos costó Defender la democracia Y quiero hacer Un homenaje A todas aquellas personas Que luchamos Por la democracia En el Perú No solo aquel 5 de abril Sino también En noviembre Del año pasado Porque Si no hay estabilidad política No hay estabilidad económica Y nuestro país va a la deriva Entonces Por eso Esta semana Lo que queremos Es Hacer mucha campaña Por supuesto Pero recordarle a las personas Que la estabilidad política Del Perú Está en el Congreso Que es desde el Congreso Donde ahora Con la fuerza de los votos Hemos tenido Esta tragedia De 4 presidentes Uno de facto En un periodo presidencial Entonces Nosotros Lo que yo estoy Haciendo esta semana Es ratificar Nuestra convicción democrática Y Comprometerme A defenderla Con toda el alma Porque Es la base De nuestro desarrollo Rosa María Y a eso voy al Congreso A defenderla Y a defender Los derechos De las mujeres Que han sido amenazadas Por Varios candidatos Y candidatas Que nos quieren regresar A la cocina No quieren que estuvimos En la universidad Y barbaridades así Eso lo voy a defender También Con toda el alma Rosa María Pero Suzel Sin embargo El público Lamentablemente En las encuestas Pasadas Que podemos comentar Ya no podemos Difundir nuevas Ha premiado Y sigue premiando Con su voto A los partidos Que dieron un golpe de Estado Es decir Entre la gente Que se manifestó En la calle Y que ayudó A que caiga Merino Y lo que vemos En las encuestas Hay una disonancia Absoluta Acción popular Va primero Para el Congreso Y luego Fuerza popular O sea Son los partidos Que dieron el golpe Están primeros En la preferencia Y el partido morado Viene muy atrás Pasando con las justas La valla ¿Qué pasó? ¿Qué parte del mensaje No se entendió? Mira, yo creo Que lo que pasa Es que nosotros No prometemos cosas Que no se pueden hacer En primer lugar Entonces La gente Le parece más atractivo Que digan Que van a traer Un satélite No se puede O sea La economía Está en grave situación No vas a traer Un satélite Hay que trabajar Sobre la red dorsal Me refiero a internet Pero Entonces Lamentablemente Estos políticos Con tantos años No, yo ni les cargo Y hace política Como hace 100 años Prometiendo Pan y circo Entonces Yo creo Que eso es lo que ha pasado Por eso Nuestra convicción Es hacer campañas Que hagan docencia política Donde yo te explique Incluso a costa De mi voto Pero Son campañas Hechas con convicción Con el corazón Yo soy una demócrata El partido morado Es un partido demócrata Y Te vamos a decir Lo que podemos hacer No te vamos a engañar Entonces Yo pido Que analicemos esto O sea Johnny Lescano Dice cada cosa Por eso no quiere ir a tu programa Porque lo Desarmas en 10 segundos Lo que dice No se sostiene Ni con ciencia Ni con nada Entonces Tal vez esos discursos populistas O el señor Hernando de Soto Ya no No sé cómo calificar Pero fíjate en la vicepresidenta Del señor Hernando De Soto Habría que investigar también Como Estamos en una situación De tanta precariedad política Si entran estos mismos partidos Al Congreso Y no hay una bancada morada Que se meche por la democracia A pulso Y que se meche por los derechos De las mujeres a pulso Vamos a estar en graves problemas De caer en un gobierno autoritario Que haga lo que quiera con nosotros ¿Por qué crees Que los derechos de las mujeres Están en peligro? Porque Yo creo que sí Rafael López Aliada Va a tener Una bancada Y esa bancada Va A Hacer retroceder Las normas Que han garantizado Nuestras conquistas O sea Una persona que dice Las mujeres son Ayudas Idóneas Así con su Voz De pastora ¿No? ¿Cómo se? Es una ofensa Para mi madre Para mis hermanas O sea Las mujeres Somos seres humanos Que tenemos Todo el derecho del mundo Al libre desarrollo De nuestros proyectos de vida ¿Cómo decir Que somos ayudas idóneas? Al contrario Somos parte De un equipo Eso es un matrimonio En mi opinión Un equipo Que trabaja juntos En las buenas Y en las malas Y que se apoya Indistintamente Según la situación Ahora que hay millones De personas Desempleadas Hombres y mujeres Hay muchas mujeres Que son jefas de familia Porque El esposo Ha perdido el trabajo Y no solo Y somos pues El sostén La jefa de la familia En el ámbito económico Por eso me preocupo mucho No vaya a ser Que nos quieran retroceder A eso vamos A proteger Los derechos de las mujeres Rosa María Ahora en el tema Del planteamiento Sobre derechos humanos De la bancada morada Ustedes tienen Una agenda Muy liberal Solo acompañada Solo acompañada Por el partido De Verónica Mendoza Y hay quienes dicen Que esa agenda liberal Ha sido El Waterloo De El partido morado Porque En realidad Uno puede tener principios Pero uno no se mete A una campaña A promover El matrimonio homosexual La unión civil Más que suficiente ¿Qué piensas De esa O sea Que han fallado Su cálculo Que han debido Calcular mejor No Eso es falso Eso es falso Porque fíjate tú ¿Quién fue el segundo Más votado En el congreso pasado? Alberto de Belaunde Un gay abierto Entonces Votaron por él Porque es un buen profesional Porque es un congresista Responsable Entonces eso no es verdad Porque Si no No tendría votación No hubiera tenido La altísima votación Que tuvo Alberto de Belaunde Alberto es garantía De democracia Como lo hemos visto Y en mi caso También Entonces Nunca hemos mentido O sea Partimos Del hecho De decir las cosas Como son Lo que tú ves aquí Es lo que hay Eso tal vez Ese Es nuestro rol No le engañamos A la gente Y no queremos Engañarla Porque parece mal No es democrático Ofrecerte Cosas que no puedes Hacer Claro Pero han ofrecido Mucho más De lo que una sociedad Conservadora En medio de una pandemia Donde la gente Se vuelve más Conservadora Puede aceptar Es decir Aborto en caso De violación Eliminación De las corridas De toros Matrimonio homosexual Son cosas Son cosas Que a la población Conservadora No le gustan Y estamos viendo Que el voto conservador Ha tenido mucho éxito Entre sus tres variantes Están ocupando Los primeros lugares ¿Qué decir de eso? Decir que nuestra agenda Es la agenda De derechos Imagínate Si en el contexto De la abolición De la esclavitud Hubieran hecho Un referéndum Ganaba Que siguieron Esclavos Los afrodescendientes Imagínate Si hubieran hecho Un referéndum Entre los hombres Para si votan Las mujeres O no Hubiera ganado Que no votábamos Entonces Estas luchas Históricas En los derechos En la doctrina De la igualdad A veces No son lo suficientemente Populares Porque lo más popular Es engañar Y nosotros No mentimos Entonces Yo por eso Le pido el voto A la gente Por el partido morado Porque somos Gente seria Que Mira Yo he postulado Dos veces Siempre Con mi discurso Y mis principios intactos Entonces Así vamos a seguir Y eso te va a dar La garantía Que si estoy en el Congreso Voy a defender La democracia Con la vida Porque ya sabemos Que hasta que no cambiemos Por lo menos Esas partes De la constitución La fuerza De los votos Comete golpes de Estado Entonces Necesitamos Equilibrio político Nuevamente Como te digo Porque solo El equilibrio político Nos dará Equilibrio económico Y hay millones De peruanos Desempleados Y necesitamos Tener un piso firme Sobre el cual Reconstruir el país De la catástrofe Económica Que ha traído La pandemia El único El único político Que recuerdo Que no mintió En una campaña Fue Mario Vargas Llosa Ya sabes Cómo acabó la historia Bueno De repente A mí que me gusta Escribir De repente Pues empiezo Una carrera literaria Importante Pero Nada 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 Justifica Perder El valor De tus principios Y de lo que piensas Si no me estaría Traicionando a mí Y no voy a estar En campaña Para traicionarme Ni a mí Ni a mis principios Ni al partido Que lleva estos principios Que es el partido morado ¿Qué va a pasar Después de El 11 De Abril? Me preocupa Me preocupa mucho Supongamos que ustedes Pasan la valla Tienen una representación Parlamentaria Y eso Eso sí creo que De todas maneras Vamos a tener Una representación Parlamentaria Porque la tendencia En la lista congresal Del partido morado Ha sido ascendente Y estamos Desde el congreso La pasamos O sea que Vota Marca la M Y escribe el uno Y otro Cualquiera que quiera Y resulta Imagínese usted Dios no lo quiera Pero que Gana Keiko Fujimori La nueva presidenta Del Perú Y para octubre Ya decide Embacarla Con todos los juicios Que tiene Uf Tiene un rosario De juicios Eso tiene que no hay problema ¿Qué harían ahí? Mira Nosotros tenemos Una conducta Que no se mueve Como los ríos De la selva En la selva Los ríos Van cambiando Su rumbo De acuerdo A una serie De condiciones No En la política No es así En política Somos una carretera Guiada Por unos principios Que tiene Un destino Que dice A la democracia Y ahí está El partido morado No hay Signosidad Somos Una línea Que Que avanza Con un objetivo Entonces Se evaluará En su momento Pero yo lo que pienso Es que si haya cometido Delitos Es la justicia La que debe resolverlos Y las normas Que dicen Cómo actuar En consecuencia Cuando se condena A una persona Que está en determinado cargo No solo presidenta Puede ser congresista También ¿No? Ahora sí Tenemos una vergüenza En este congreso Porque tenemos A un condenado Y ahí está Porque la comisión de ética No procede Como debe proceder Entonces Vamos a eso Hacer docencia Con la política A darte seguridad Seguridad Para que No retrocedamos O sea No podemos convertirnos En Una república Este En una república Bananera Una republiqueta Porque La gente En el congreso Lo que piensa Es en su corto Placito De tener un poquito De poder Eso No sirve Para nadie ¿Usted no cree Que estamos En una fase Anárquica? O sea El presidente Que tenemos Salió al partido morado Pero no es El partido morado Ahora Estamos en una fase Anárquica Porque en realidad Todos sabemos Que ese presidente Tiene fecha De caducidad Y puede hacer Muy poquito Y todos sabemos Que el que entre Este congreso No Pero el que venga Lo va a vacar Porque ya probaron Esa Esa sangre Pues Y cuando Claro Como dijo Que hago citar A A Marco Arana Me encantó su frase Han abierto Las puertas Del infierno Y las vamos Cambiando presidentes A cada rato Entonces El partido morado Lo que te va a dar Es esta estabilidad Política Que necesitas Como jefa De familia Tu mujer Que me estás Escuchando Poder organizarte En la casa Al joven Terminar sus estudios ¿No? Al caballero Recuperar su trabajo Entonces Eso es lo que queremos En el partido morado Estabilidad política Y yo no te quiero vender Ninguna propuesta Concreta Como Yo que sé Cualquier cosa Sino Que la única base Sobre la que podamos avanzar Y cumplir cualquier ofrecimiento Es la estabilidad Política La democracia Y es A eso voy yo Yo voy a eso Rosa María A defender la democracia Y a defendernos a nosotras Las mujeres Que en esta pandemia Hemos sido brutalmente castigadas Porque además Las cuidadoras En el Perú Somos las mujeres Yo tengo que agradecerle Públicamente A mi hermana Cecilia Que se ocupa de mi mamá Porque yo Soy un riesgo Para mi mamá Que tiene 87 años Pero es ella La que la cuida Con amor Y así muchas Personas Que cuidan A sus padres A sus hermanos Enfermos Entonces las mujeres Las mujeres En esta pandemia Estamos sosteniendo La patria Y a eso voy al Congreso A proteger Todos los avances Que hemos tenido Se puede perder Mucho este domingo ¿Cuál es su peor temor? Mi peor temor Es que ganen Es que ganen Los aventureros De la política Que vayan A destrozar El país Este 5 de abril Recordemos Que hubo un golpe Y si nosotros Elegimos Aventureros O gente Que nos miente Estamos poniendo En riesgo La democracia Para mí Ese es mi mayor temor Yo tengo 57 años Igual que tú Y yo quiero Una vida adulta Estable Que yo sepa Qué va a pasar Y esa certeza Solamente me la va a dar La estabilidad democrática Mi peor temor Es que pierda La democracia Así es Bueno muy bien No sé si tenemos Alguna pregunta Del público A ver En principales Este Qué es lo que De llegar al Parlamento Lo primero Que va a impulsar Sus el pared Mira Yo he estado 10 años En la calle Ejerciendo La labor De fiscalización Municipal En los distritos Yo voy a proponer Modificar La ley orgánica De municipalidades Para que dentro De su competencia De desarrollo económico Se incluya El fomento Al empleo ¿Por qué? Porque los alcaldes Toda la vida Que entran Yo he trabajado Con varios Y les agradezco La oportunidad Que me han dado De servir A mi ciudad Y Los empadronan Los empadronan Y los empadronan ¿Pero qué hacen Con el empadronamiento? Nada Los ambulantes Están hartos Que los empadronan Yo voy a presentar Esta Que creo Que es la única salida Porque la he vivido En la calle Si tiene como competencia El fomento Al empleo Desarrollo económico No se va a dedicar Solo a dar licencias Sino tendrá Que organizar A esa fuerza Que además Trae su propio capital El ambulante Trae su propio capital Entonces Los tendrán Que organizar Por horarios Por ferias Eso no lo he inventado yo Eso yo lo he visto En Roma En Madrid Pero ya Europa no En Buenos Aires Que es en Río de Janeiro Que son más parecidos A nosotros En Bogotá ¿No? Entonces Si se puede Organizar a estas personas Se pueden hacer ferias Como la feria mañanera De la Victoria Que el alcalde Forzada Y no quiso formalizarla Yo creo que Hay que formalizarlos Porque si tú tienes Una feria De 12 de la noche A 5 de la mañana Ya no compites Con el formal Entonces La idea es Organizarlos Y eso Solo lo puede hacer La municipalidad El Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo No llega al territorio De cada distrito Como yo conozco Ese problema Voy a legislar Para solucionar El problema Del trabajo De las personas Que están en la calle Bueno Es una buena iniciativa Porque además Todo el mundo En este momento Está buscando trabajo Exacto Y la verdad Que no No vemos Como los candidatos Hay dos cosas Que la gente quiere hoy Vacuna Y trabajo Y la verdad Es que nadie ve Cómo Cómo Van a traer Más rápido Las vacunas Y cómo Me van a conseguir Trabajo más rápido Respecto al trabajo Te contesto Que es así Porque Los alcaldes Saben Cuántos son Dónde están Qué venden Qué venden En cada estación Cuántos son discapacitados Cuántos son mujeres Entonces Sí tiene Todas las armas Para organizarlo Entonces En vez Que nos tengan A los fiscalizadores Correteándolos Hagamos una potente Gerencia De desarrollo económico Y promoción Del empleo Con eso Yo siendo fiscalizadora En Gamarra Hasta he desfilado Rosa María Para ayudar A que los formales Resistan Porque una vez Que te formalizan Necesitas Que te ayuden A mantenerte En la formalidad ¿No ves que es una tentación Vender Sin pagar alquiler? Es una tentación Vender sin pagar impuestos Es una tensión Vender en la calle Donde la gente pasa Y se lleva O sea Te compra mientras camina Entonces Tenemos que trabajar En eso Y para mí Que conozco Esa realidad Esa es la solución Muy bien Muchísimas gracias Azucel Mucha suerte Mucho éxito Es cabeza de lista De Lima Y esperemos Que hayan también Trabajado A nivel nacional Porque si no sacan Candidatos En el resto del país No se va a poder Estamos Estamos muy bien En Arequipa En Tumbes En Piura En La Libertad Entonces En El Callao Este Así es que A trabajar Hasta el último Suspiro Muy bien Muchísimas gracias Antes que se retire Susel Se mantiene Susel La promesa De los 105 Congresistas Golpistas Vamos a procesarlo Según La ley ordena Si voy a defender La democracia También tengo que Sancionar A los que Violan Los valores Democráticos Evidentemente Me ratifico En eso Muy bien Estaremos esperando Esa acción Donde yo creo Que también Igual que Susel Hubo sedición En el Perú Y ese acto Sin sancionar Es lo que va a generar La vacancia Del próximo presidente Del Perú Pero en fin Veremos que sucede Gracias a Susel Ahora vamos a ir Inmediatamente Con Jan Ferrari Tenemos unos minutos Antes de despedirnos Él Ha elaborado El plan deportivo De En la candidatura De George Forsythe Él va con el número Diecisiete Al Congreso De la República Ustedes saben Yo de fútbol Conoce nada Pero entiendo Que ese Futboliza El señor Ferrari Vamos a ver Si se puede conectar Y ahí Inmediatamente Con los otros A ver Nos ayuda Ya está Ahí está Muy buenos días Ya Rosa María Adelante Adelante Hola, hola Doctora ¿Cómo está? Buen día Buenos días Yo sé que usted Es una figura Muy importante En el mundo deportivo Pero me gustaría Que los que no están En el mundo deportivo Lo pudieran conocer Un poco más Cuéntenos un poco De su biografía personal ¿Quién es usted? A ver He sido futbolista Profesional Por aproximadamente Veinte años Luego al término De mi carrera Como futbolista Profesional Me enfoqué En todo lo que es La parte de gestión Deportiva Una ruta Donde No muchos Se atreven a ingresar Por justamente Falta de preparación Falta de Justamente Conocimiento De un sector Que en el Perú Digamos que es Medio inexplorado ¿No? Para poder manejar Instituciones deportivas Y Tanto ha sido Mi Mi Ganas Y mi apasionamiento Por el hecho De De estar metido En la parte de gestión Que me fui preparando Tengo un máster En gestión En la Universidad Europea de Madrid En la UPC Y eso Me llevó Viendo Que todavía Me faltaban Temas Por desarrollar A seguir La carrera De Derecho La cual Terminé El año Pasado Y hoy Soy Bachiller En Derecho Así que He tratado De resumirlo En un promedio De 30 años Lo he resumido En aproximadamente 20 segundos No No está muy bien Está muy bien Para que la gente Lo conozca más Y ¿Qué cosa Cree usted Que puede aportar En el Congreso? ¿Qué puede llevar Al Congreso De su experiencia De su experiencia De vida? Bueno Lo primero Y creo Lo más importante Es el tema De la honestidad Y la mentalidad Con que me manejo Toda mi vida Es la única ruta Que conozco Mal no me ha ido La verdad Me ha ido bien Pero Pero básicamente Me ha ido bien Por ser Como soy Tengo detractores Obviamente Por justamente Ser una persona Frontal Y Lamentablemente Para muchos Con esto Es un placer Con a vos Quiero enfocarme En crear Política deportiva Algo Que lamentablemente En nuestro país No existe Y no sé Si existirá Más adelante Porque para esto Hay que tener Experiencia Conocimientos Y no solamente De libros Sino Experiencia laboral Algo que yo he podido Desarrollar En un promedio De 10 años Manejándome En el sector público Como en el IPB Como en el sector privado Manejando instituciones Importantes Del sector Y a partir de ello Revisando Leyes Creadas Por personas Que no tienen El menor conocimiento Del sector deporte Han originado Que justamente El sector deporte Esté como esté Nosotros hablamos Para poder justamente Crear política deportiva Una modificación Dentro de la constitución A lo que usted Lo conoce perfectamente Pero de repente En el sector deporte No se ha percatado A lo mejor Porque es un sector Que hoy Lamentablemente No lo ven Como algo importante Pero si hacemos Algo de legislación Comparada Y revisamos comparación Con otros países Vemos el crecimiento Social de estos países ¿Y por qué es? Porque utilizan Todas sus herramientas Y una de ellas Es el deporte Es la actividad física Y eso lamentablemente Acá No se ve ¿Por qué? Porque no se interpreta No se sabe Cómo interpretar Entonces Vemos Que los gobiernos Los que crean Ciclovías Yo pregunto Como una pregunta suelta ¿No? Algo así ¿Cómo las han hecho? ¿Bajo qué parámetros Las han hecho? ¿Hay Orden Urbano Vial Urbano Para poder Desarrollar Ciclovías Bajo qué criterio Eran hecho Los pavimentos Para hacer Zonas De trote De la gente Y así sucesivamente Los complejos deportivos Uno Emblemático La pista atlética Del estadio nacional Es impresionante No la puedes utilizar Porque la han hecho De seis carriles No de ocho Entonces Si así seguimos Nos vamos a encontrar Que nuestro país No tiene Orientación En este sentido Y vemos acá cerquita Ecuador Colombia Chile Nos han sacado Una ventaja abismal Y vemos Por qué Tienen Ministerio de Deporte Todos Imponen La pista En los colegios Bueno Y así sucesivamente Ahora El 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 tema del deporte Es un tema Muy complejo Pero yo quería Preguntarle Usted que está Recibentando Al mundo De la política ¿Dónde ha visto Más corrupción? ¿En el fútbol O en la política? Esa es una buena Pregunta Porque muchos Dicen No tiene relación Y yo les digo ¿Cómo no va a tener Relación? Cuando hacen Leyes Justamente Para favorecer A particulares A personas De manera independiente Entonces Yo vengo De un sector Donde la corrupción Está a la orden Del día Pero lo que estoy Viendo hoy En la política Es asqueroso Realmente asqueroso No sabe Pero qué mala suerte La suerte Que cae en los sitios Más complicados Ha podido decir No, por favor Ya tuve suficiente Me dedico A la sección deportiva Pero lamentablemente En el fútbol Peruano Ha habido Y en el fútbol De otras partes Del mundo también Ha habido mucha corrupción Lamentablemente ¿No? A pesar de todos Los esfuerzos Y de gente De buena voluntad De hacer las cosas bien Lamentablemente El fútbol Mueve No solamente pasiones Sino mueve millones Entonces Claro Lamentablemente Eso puede pasar Y le va a pasar Ahora si entra Al Congreso También va a tener Que ver Este tipo de cosas ¿Cree usted Que está bien preparado Frente a su preparación En el fútbol ¿Lo ha preparado Para este momento En su vida? Yo creo Que ha sido Una gran Una gran preparación Al haber estado Treinta años En el fútbol Y haber visto De todo Creo que me ha preparado Me ha cuajado Para poder entrar A un sector Que realmente Está lleno De corruptos ¿No? Pero para ello Justamente yo tengo Bueno Entre las tantas propuestas Y justamente Para poder combatir Este tema De la corrupción Usted sabe perfectamente Que está el delito De concusión Algo que hoy Lamentablemente No se toca No se Hablas de cohecho De colusión De tráfico de influencias Pero para el funcionario Público Meter El delito De concusión Es lapidario Pero hay que hacer Una modificación Sabe perfectamente Que está tipificado Artículo 382 Del Corte Penal Pero hay que ampliar La pena privativa No puede ser De dos a ocho años Te robaste todo Lo que quisiste En el Estado Te meten a la cárcel Que además Ni siquiera Son doce meses efectivos Son ocho meses Sales en tres Cuatro años Con los bolsillos Inflados Y puedes regresar A trabajar al Estado Eso ¿Cómo puede ser? Entonces Hay que Hay que atacar Ello Y lo otro Muerte administrativa No puede ser posible Hoy vemos a un Vizcarra Riendose de todos los peruanos Disfrutando Él es feliz ¿No? Además vacunado ¿No? Dicho sea de paso Y sin embargo Podría estar Siendo uno de los más Votados para el Congreso Y la pregunta sería ¿Qué haría una vez Que ingresa al Congreso? Entonces No podemos nosotros Hacernos la lista gorda Tenemos que atacar Por eso hablo de mi frontalidad Si no me convertiría En una piedra En el zapato Para muchos Y yo creo que a muchos No les convendría Tener una persona como yo Dentro del Congreso Porque Los cojones Los tengo No le debo nada a nadie He sido futbolista Estoy asegurado No le debo nada a nadie Ahora Una pregunta Que yo sé que me va a matar Todo el público ¿No? Pero Porque yo Les juro de verdad Con toda sinceridad Que de fútbol No sé absolutamente nada ¿Cuál es su equipo De fútbol? O sea ¿Cuál es El equipo El equipo Por el que ha jugado El que le gusta? Yo soy Yo soy de la U Soy de la U ¿De la U? Yo soy de la U De alma ¿Cuál es su candidato? ¿Su candidato? ¿Su candidato no es de la alianza? Es de la alianza Es de la alianza Es correcto Es de la alianza No puede ser No puede ser posible Acá estamos hablando Así que bueno Gracias por darme la oportunidad No están yendo a un circo No están yendo a una cancha Están yendo a legislativo A hacer leyes A legislar A fiscalizar A representar Entonces este 11 de abril Hay una gran oportunidad Espero que sea lo mejor Para el país Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Por haber estado con nosotros Nos despedimos De Jan Ferrari Número 17 De Victoria Nacional Seguramente Todos se han reído mucho Porque yo de verdad Les juro Que no sé En qué equipo jugaba Lo que sí sé Es que Forsyth Era el arquero de la alianza Eso sí lo tengo claro Pero Si la alianza Y la U Pueden ir juntas En un proyecto político La verdad Que nos podemos llegar A entender Si es que hay buena voluntad El problema Es que no hay buena voluntad De entenderse Ese es el problema Más grave Que ha atravesado El Perú En el último año Cuando no hay buena voluntad Las cosas acaban Muy mal Abel Que tengas Un feliz cumpleaños Durante el resto del día Muchas gracias Rosa María Muy amable Así es Vas a ser muy saludado Vas a ser muy saludado Y a todos los candidatos Que mencionamos Y a todos los candidatos Que mencionamos Hace un momento Señalando que no quieren venir Lo hacemos No para fastidiar a ellos Su jefe de prensa Sino para que quede claro Que nosotros hemos tratado Por todos los medios Y con el mayor De nuestros esfuerzos De darle A la audiencia De Radio Santa Rosa Una oferta plural Absolutamente plural Y como ustedes verán No han querido venir Lo que saliera así Lo que saliera así Perdón Lo que saliera así Tienes razón Yo en el escano Keiko Fujimori Verónica Mendoza Hernando de Soto George Forsyth Y César Acuña No han querido venir No han querido venir Todos los demás Los hemos entrevistado Y son 18 Hemos hecho un buen trabajo Y no se preocupen Que vamos a hacer Me han pedido a ver Poner las entrevistas En la web Yo sé que están en la web De Radio Santa Rosa Todas juntas Ustedes pueden ver ahí En distintos momentos Las reacciones De sus candidatos Bien claramente Hay que decir Que en algunos casos Si han venido Los vicepresidentes En algunos casos Si hemos tenido Los candidatos A la vicepresidenta Por lo menos En el caso De el señor George Forsyth Hemos tenido A su vicepresidenta Y creo que es La única vicepresidenta O vicepresidente Que hemos tenido También En el caso De ¿Perdó? Del PPC También tuvimos A la señora Ledesma Ah sí En el caso Del PPC también Claro Y en el caso De la renovación Popular también Pero digamos Que solo haya venido El candidato A la vicepresidencia Y no el presidente En el caso De Victoria Nacional Pero Paciencia ¿Cierto? Como siempre yo digo Yo no soy la que postula Los que postulan Son los que tienen Que tratar De acercarse a ustedes Por todos Los medios posibles En tiempos En los cuales No pueden hacer calle En la forma En la que la hacían antes Entonces Es raro Que no acepten Una entrevista Donde les permiten Exponer sus puntos de vista Es raro Por algo será Sobre todo Rosa María Cuando Sobre todo Cuando no tienen Que trasladarse Hasta la radio ¿No? Ahí podría decir Que tienen cruces O tienen otra actividad Lo van a hacer Desde su casa O su oficina Sentaditos allí Así que Es raro Desde su campaña Desde cualquier lugar Del Perú Donde estén No hay ningún problema Por eso les digo Yo sé que no soy Una entrevistadora fácil Mayor razón Para venir Miren ustedes Todos los que han venido Y lo bien que les fue A todos La verdad Así que Ahí están las entrevistas Ahí está el trabajo Y por supuesto Hemos dedicado Dos meses Casi tres Solo a entrevistar Candidatos presidenciales Hay muchos Perdón Parlamentarios Hay muchos otros temas Importantes Que no hemos tratado Para darles esa preferencia A partir de la próxima semana Ya regresamos A otros temas Muy importantes Sanitarios Libros Que hemos querido Compartir con ustedes Trabajos de muchas organizaciones Que hemos querido Que no hemos podido hacer Porque Estamos dedicados A la campaña Pero la próxima semana Regresamos a la normalidad Muy bien Abel Ahora si nos despedimos Nos despedimos Rosa María Que sigamos celebrando La Pascua de Resurrección Y sigamos cuidándonos Bastante Porque el virus Está bastante Bastante fuerte Así que No queda otra que cuidarnos Usar la mascarilla Mantener la distancia El lavado de manos Eso básico Que se ha convertido En algo muy importante Para defendernos Cuídate mucho Rosa María Nos vemos Lidia Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco La Sociedad Dominica La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación La Sociedad Dominica